Bien, vamos comenzando muchachos. En la sesión anterior vimos en biología acerca del sistema nervioso. ¿Se acuerdan? Que se dividía en dos partes. Uno, el sistema nervioso central, que es donde está el cerebro, el encéfalo, etcétera. Y el otro es el sistema nervioso periférico, que son todas las demás conexiones o nervios que parecen como mangueritas que tenemos en todas las demás partes de nuestro cuerpo. Y que sienten y mandan los impulsos o eso que se siente, mandan informaciones al cerebro, el cerebro lo procesa y entonces ya identifica al cerebro. Ah, sientes frío, sientes calor, te duele tal parte, te duele la cabeza, te duele el pie porque te pegaste, etcétera. Y entonces de esa forma nos sirve para protegernos. Bien, y acerca del sistema nervioso, vimos que se dividía en dos partes. ¿Se acuerdan? Por una parte tenemos el hemisferio izquierdo y del otro lado el hemisferio derecho. Y entonces vimos que cada uno tiene, se ocupa de cosas diferentes. Y bueno, hicieron un test donde ustedes identificaron si estaban equilibrados, es decir, que se usen ambos hemisferios casi pues de forma igual o si estaban más orientados hacia un tipo de hemisferio que el otro. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que los que son artistas, los que crean pues obras de arte, ellos van a estar o van a utilizar más su hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque decíamos que el hemisferio izquierdo, perdón, derecho, se encarga de la creatividad, de la expresión artística, de lo intuitivo, de lo visual, etcétera, de lo no verbal. Entonces, ellos utilizarían más ese. Pero quien sea, por ejemplo, que les gusten las matemáticas, pues entonces va a ser más el hemisferio izquierdo. En ese momento que estén haciendo trabajos de matemáticas, entonces se activa su hemisferio izquierdo y es el que están utilizando más. O si les dejo, por ejemplo, algún trabajo de orientación y tutoría o educación emocional, pues entonces el hemisferio que van a activar es el derecho. ¿Por qué? Porque ese se encarga de las emociones y sentimientos. Entonces, incluso, fíjense, depende de la materia que estemos trabajando, se activa un hemisferio más o es más activo que el otro. Ok, vamos a seguir con la siguiente parte de esa misma secuencia. Dice, el sistema nervioso coordina tu cuerpo. Las conexiones nerviosas. Número uno, ¿qué son las conexiones nerviosas? Son nervios que componen el sistema nervioso y que en donde viajan, los estímulos, ve y hacia todos los órganos del cuerpo. Entonces, manda, pero también recibe información. Entonces, conexiones nerviosas, pues se refiere a nervios. Estamos llenos de nervios que parece como si fuera un cableado, como si estuviéramos llenos de cables. Esos son los nervios. Dos, ¿qué son las neuronas y para qué están formadas? El tejido de todo el sistema nervioso central y periférico está formado por células altamente especializadas, llamadas neuronas. ¿Por qué especializadas? Ah, porque depende en qué área se encuentren esas neuronas. Entonces, son muchas las funciones que tiene que hacer nuestro cuerpo para informarle al cerebro, pero también para mantenernos incluso vivos. Entonces, por eso son especializadas. Dependiendo en dónde están, se encargan solamente de eso. Entonces, son las encargadas de transmitir las órdenes, comunicándose entre ellas y con los diversos puntos del cuerpo a través de fibras y a través de los ganglios nerviosos. Las neuronas tienen distintas funciones. Unas son motoras, entonces se encargan del movimiento. Otras, sensitivas de lo que sentimos, frío, calor, áspero, duro, suave, etc. Y otras mixtas hacen de las dos funciones. Entonces, siguiente, ¿qué importancia tienen las dendritas desde nuestro nacimiento? Ok, vamos a ver en dónde están las dendritas. Bien, antes de contestar la pregunta 3, vamos a ver rápidamente esa imagen donde les decía, escribe los nombres de la neurona según correspondan. Ok, encontré esta imagen que me gustó más, donde entonces vamos a ver, esta es una neurona, entonces del lado izquierdo, esas como, ¿cómo se les puede decir? Como mangueritas, digamos, son las dendritas. Y ahorita vamos a ver para qué sirve. Y dentro de las dendritas, o digamos, en medio, más bien, en medio de todas las dendritas, porque lo están rodeando, está el núcleo. Entonces, el núcleo lo rodea las dendritas. Después, tenemos una especie como de una cola. Esa colita se le llama vaina de mielina. Ahorita vamos a ver para qué sirve eso de vaina de mielina. Y vemos también cuál es el axón que va desde donde están las dendritas hasta casi donde termina la neurona. Bien, del otro lado, digamos, en la colita, tenemos, se le llaman botones terminales de la neurona. Entonces, a veces lo van a encontrar con otros nombres, pero ya esa palabra, pues, de terminal, pues, les indica, ¿no?, que es a donde termina la neurona. Ahora sí, vamos a ver de la, algunas de estos conceptos, qué función tienen en la neurona, ¿no?, para qué están ahí. Bien, entonces, íbamos con las dendritas. Ok, permítanme. Bien, la cantidad de dendritas en las neuronas está relacionada con una buena nutrición, por lo que es importante que los niños la reciban, pues, desde antes del nacimiento y en los primeros años de vida. El número de dendritas disminuye con la edad del individuo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que las dendritas te sirven para que haga conexión con otras neuronas. Y entonces, les digo, por ejemplo, si estamos hablando del pensamiento, pues, somos más rápidos mentalmente. O si les pregunto una información sobre el pasado, sus neuronas se activan y se empiezan, este, a, digamos, a unir con otras para buscar esa información. Pero, este, entonces, es por eso que es bien importante que incluso desde antes del nacimiento se les recomienda, por ejemplo, a las mamás estar tomando ácido fólico. Incluso también al hombre, cuando están pensando en tener un hijo, también debe tomar ácido fólico. Y, bueno, también la mamá o la futura mamá. Entonces, ya que el bebé, o digamos que el óvulo fue fecundado, a partir de ahí, la mamá tiene que tener una alimentación muy sana. ¿Por qué? Porque todo lo bueno lo va a absorber el bebé. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Que en ese, en ese periodo, pierden ellas calcio, perdemos calcio. ¿Por qué? Porque todo lo bueno lo está absorbiendo el bebé. Sí, entonces, a nosotros, pues, ya lo que, digamos, lo que sobre la mamá, pues, lo absorbe. Pero todo lo bueno va, este, para él. Pero, ¿qué pasa si me estoy alimentando con pura comida chatarra? Con puras, no sé, pizzas o hamburguesas, etcétera. Pues, que entonces no hay tantas cosas buenas, ¿no? Que absorba el bebé y, por lo tanto, sus neuronas no van a desarrollar tantas dendritas. Entonces, pues, vamos a tener problemas, pues, sí, porque no vamos a ser tan ágiles para pensar o para movernos, etcétera. Ahorita vamos a ver las neuronas que otras cosas hacen. Siguiente. ¿Cuál es la función principal de vaina o cubierta de la neurona? Ok, ya vemos aquí dónde está la vaina mielina. Bien, su función es hacer que la conducción de los impulsos nerviosos entre las neuronas y los órganos con los que se conecten sea más rápida. Sí, entonces, nosotros tenemos electricidad, muchachos. Cuando una neurona se une con otra, son por impulsos eléctricos. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta fácilmente que tenemos electricidad? Ah, pues, cuando agarramos algo y que nos da toques, que decimos, ay, me dio toques. Es porque nosotros también somos conductores de electricidad. La necesitamos para pensar. Ok, siguiente. Entonces, digamos que, dijimos que esa vaina nos va a ayudar, pues, a que la conexión sea más rápida. Que, por ejemplo, si te están ladrando un perro, pues, rápidamente tu cerebro se activa y hay mecanismos de defensa, ¿no? Cada quien, eso sí, actúa de forma diferente. Algunos se quedan paralizados con el miedo y otros van a correr. Pero entonces, ahí tuvo que ver también el funcionamiento de tus neuronas. Siguiente. ¿Qué pasa si la mielina se dañara? Bien, ya vimos dónde está la mielina. La mielina que forma la vaina es tan importante que si se llegase a dañar, puede perder, se puede perder la capacidad del habla, del movimiento o hasta ocasionar la muerte. Entonces, hay personas que se les ha detectado que no tienen suficiente mielina. Entonces, llegan a quedar paralíticas, sin hablar. Y este tipo de condiciones, pues, también genera que, pues, más rápido pierdan la vida. Siguiente. ¿Qué es el sistema endocrino? Bien, S está compuesto principalmente por glándulas que producen mensajeros químicos llamados hormonas. Ahorita vamos a ver qué son esto de las hormonas y para qué te sirven. Te regulan prácticamente todo. Entre las glándulas del sistema endocrino se encuentra la glándula pituitaria o hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo y las suprarrenales. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Ahora sí vamos a ver qué son las hormonas. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan incluso los órganos, el metabolismo y la reproducción. Entonces, ¿qué sucede si yo sufro, por ejemplo, de estreñimiento? Pues, quiere decir que mi metabolismo es muy lento. En ese caso, pues, la hormona, que en este caso regula el metabolismo, pues, tiene niveles bajos. No está funcionando bien. ¿Por qué? Porque me tardo mucho en digerir los alimentos. Incluso ya vimos el estado de ánimo. Entonces, hay veces que de repente nos sentimos tristes y en realidad si lo analizamos decimos, pero si no hay motivo, ¿no? Tengo, pues, todo lo necesario. ¿Por qué me siento triste? Pues, muchas veces tiene que ver por tus niveles hormonales que tienes. Que entonces, si se detectan, a veces están bajitos los que regulan o nos ayudan a regular el estado de ánimo y es por eso que nos sentimos mal o nos sentimos al revés, hiperactivos. Tiene que ver con las hormonas, el crecimiento. Hay personas que ya quedan muy chaparritas y a veces tiene que ver con sus hormonas. Por ejemplo, del enanismo. Entonces, hay personas que ya crecen muy, muy poco y les hacen estudios y detectan que las hormonas que regulan el crecimiento, pues, no están trabajando de forma correcta y entonces o se quedan muy chaparritos o también existe lo contrario, que crecen y crecen y crecen y llegan a ser muy altos, pero no es porque en sus genes haya esta información de que, ah, tienes que medir más o menos tal estatura. No, sino porque sus hormonas no están trabajando de forma apropiada. Entonces, vamos a ver que las hormonas no regulan. Son importantísimas. Incluso ya vimos de los órganos. Si algún órgano no está funcionando de forma apropiada, entonces repercute en lo demás, en los demás órganos tarde o temprano y nos vamos entonces a sentir, a empezar a sentir mal y está relacionado con las hormonas. Una forma que nosotros podemos o con la que nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo para que tenga niveles hormonales, digamos, los que se requieren para que funcione de forma correcta, definitivamente es la alimentación. Entonces, por ejemplo, pues no hay que consumir lo menos que se pueda o si lo pueden evitar totalmente, por ejemplo, leche. No la necesitamos. A ver, la leche de vaca nos han vendido la idea de que consume leche porque entonces tus huesos van a estar más fuertes por el calcio. Entonces, una pregunta, ¿somos físicamente muy parecidos a una vaca? Pues claro que no. Una vaca es un animal mucho más grande. Entonces, el humano está diseñado para que ciertamente cuando nazcas, tu mamá te alimente. Esa es la única leche que necesitamos. Ya después ya no. Si no, pues nos seguiría alimentando, ¿no? La mamá. O sea, de forma natural. En cambio, bueno, las vacas, pues igual también cuando ellas nacen, las alimenta la mamá. Ya después, pues ya no. ¿Qué quiere decir? Que entonces en el periodo que estaban pequeñitas, que se necesita mucho ese tipo de, pues sí, por ejemplo, de calcio, de minerales que vienen de la leche, pues entonces la naturaleza es sabia. Están pequeñitas y están consumiendo lo que necesitan, pero ya después ya no. Lo dejan de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, se han llegado a hacer estudios en donde decían, ay, a ver, ¿por qué tanto cáncer acá en Latinoamérica, cáncer de mama y demás? ¿Y por qué en China no? Entonces, hicieron ese estudio y resultó ser que en China no consumen productos lácteos, no consumen yogur, quesos, leche, etcétera, que provenga de los animales. Entonces, se relacionó, pues al cáncer, que si tú dejas de consumir estos productos, tienes menos posibilidades de adquirir un cáncer, ¿no? Por ejemplo. O, ¿qué sucede si tú tomas mucha leche de soya? Bien, últimamente nos decían, la leche de soya es mucho más saludable que la de vaca. Bien, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros consumimos leche de soya, entonces van a aumentar tus hormonas en la tiroides. Y eso también es muy grave. La tiroides te regula, híjole, es un órgano tan importante que te regula tu estado de ánimo. Si tienes frío o calor, incluso te regula si estás incluso muy gordo. Ah, porque hay muchas personas que están bien gordas y decimos, ay, es que come un montón, pero no es verdad. Tal vez comen incluso mucho más sano que nosotros. Pero si esa hormona que les acabo de mencionar está en niveles altos, entonces va a empezar a engordar e incluso llegan a decir, incluso la misma agua, tomas agua y la agua te engorda. ¿Por qué? Porque tus hormonas no están trabajando de forma propicia. Entonces son bien importantes. Siguiente. Explica qué sucede cuando tenemos la necesidad de comer, qué funciones y hormonas se ven involucradas y qué función hace el nervio vago. Una vez que hemos comido y nuestro estómago está lleno, se activa el nervio vago y se libera otra hormona, la leptina. La leptina, aquí se los voy a escribir. La leptina provoca la sensación de saciedad para que dejemos de comer. Imagínense qué pasaría si alguna de esas hormonas no cumpliera su función. Pues que entonces seguiríamos come y come, ¿no? Porque no nos sentiríamos satisfechos. Siguiente. ¿Qué es la serotonina? ¿Y qué pasa cuando esta hormona no funciona correctamente? Tenemos muchos tipos de hormonas, ¿ok? Entonces estamos viendo así varias de ellas. Bien. En el proceso de hambre, saciedad, participa también otras hormonas como la serotonina, que actúa en la sensación de hambre y está relacionada con alteraciones de la alimentación como la anorexia nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo niveles bajos de serotonina, por ejemplo, pues tal vez no me va a dar hambre. Y también ese es un problema. ¿Sí? Ahora la siguiente. ¿Qué es la anorexia? Bien. Ustedes yo creo que han escuchado muy bien qué es esto de la anorexia. Es un trastorno alimenticio que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable o de lo que es saludable para su edad y estatura. Las personas con ese trastorno pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están con un peso insuficiente. Entonces, aunque tengan un peso más bajo de lo que se considera como normal, pues se siguen sintiendo gordas y pues tienen ese trastorno alimenticio. Y sobre todo se da más en las mujeres pues que en los hombres. Muy bien, entonces vemos que aquí tiene que ver las hormonas que tengan, pues para que incluso nos percibamos de una forma positiva o de una forma negativa. Una gran condición de funciones. La 10. ¿Cuáles son los tipos de reflejos que hay? Los reflejos pueden ser instintivos o condicionados. A los instintivos también se les conoce como innatos. Nacemos ya con ellos, con esos reflejos instintivos. ¿Cuál es un reflejo instintivo? Les decía, si me ladra un perro, ¿qué es lo que voy a hacer? O si me corto, ¿qué es lo que voy a hacer? Si veo tal cosa, ¿qué voy a hacer o qué voy a pensar? Entonces esos son reflejos instintivos, pero también hay condicionados. Los reflejos condicionados son adaptaciones del organismo a condiciones especiales del medio ambiente. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro de ello. Bien, la 11. De acuerdo a la imagen mostrada, explica de qué manera se manifiestan las conexiones tanto cortas como largas en un arco reflejo. Bien, el arco reflejo es la vía nerviosa que recorre el arco vertebral y que controla el acto reflejo. En algunos animales, la mayoría de las neuronas sensitivas no pasan directamente al cerebro, sino que existen sinapsis, sinapsis es la conexión, en la médula espinal. Esta característica permite que los actos reflejos ocurran relativamente rápidos al activar motoneuronas sin que éstas retrasen la señal al pasar por el cerebro, aunque éste reciba información sensitiva mientras el acto reflejo ocurre. Entonces, en algunos animales la información no les va a llegar al cerebro, sino que decíamos que sería la médula, en donde está la médula espinal, en donde hay neuronas y esas neuronas le van a decir al cuerpo cómo actuar. Entonces, por ejemplo, vemos que hay animales que son mucho más rápidos que nosotros o que tienen un oído muy sensitivo que apenas con cualquier ruidito, luego luego se van y corren y se esconden. Y pues nosotros tardaríamos mucho más tiempo en responder como ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque acuérdense que la información que recibimos a través de nuestro cuerpo tiene que viajar y llegar al cerebro y en el cerebro se decide qué hacer. Y entonces lo que se decide qué hacer se envía a las partes del cuerpo que tienen que actuar. Siguiente. Bueno, es aquí a donde vamos a ver un ejemplo del reflejo condicionante. Dice, ¿qué experimento hizo el científico ruso Iván Pavlov? Bien, él describió los reflejos condicionados empleando perros a los que alimentó usando el sonido de una campana como aviso de comida. Entonces, ¿qué sucede? Que los perros aprendieron que cada que escuchaban la campana significaba comida. ¿Y qué pasaba? Pues que entonces su cuerpo, en este caso en su boca, su boca comenzaba a generar saliva. ¿Por qué? Ya ven que cuando hay alguna comida que nos gusta mucho, se dice, ¡ay, estás hasta salivando! ¿Verdad? Porque incluso si llegamos a sentir la boca, que empezamos a tener más saliva de lo normal, porque se nos antoja algo. Entonces, ese es un reflejo condicionante. ¿Qué pasa? Que hay un estímulo y hay una respuesta. ¿Cuál es el estímulo en este caso? Pues el sonido de la campana. ¿Y cuál es la respuesta? Pues que los perros comienzan a salivar. Entonces, eso es una respuesta condicionante. O sea, algo que aprendemos. Algo con lo que no nacemos. Si fuera algo con lo que nacemos, pues es algo innato. O es un reflejo instintivo. Pero algo que aprendemos, pues sería el condicionante. Siguiente. Sistema endocrino. Bien, aquí vemos una imagen de los órganos que participan en el sistema endocrino. Hipotálamo, cuerpo pilenial, pituitaria, tiroides. Y para tiroides, ya ven, la tiroides veníamos hablando sobre ella. El corazón, timo, etcétera. Trece. Menciona cuál es la relación del sistema nervioso con la reproducción. Bien, el sistema nervioso no solo es responsable de los estímulos externos, sino también de los internos. Y desencadena procesos importantes como la pubertad en los seres humanos. El cerebro controla el desarrollo en la adolescencia por medio de las hormonas. El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción. Así, las hormonas y los neurotransmisores responden fisiológicamente por medio del sistema nervioso periférico autónomo, preparando al cuerpo para el acto sexual y posteriormente para la fecundación. Ok, siguiente. ¿Qué organismos intervienen en la reproducción? Bien, entre ellos, pues, el hipotálamo, la hipófisis y las gonadas del sistema reproductor. Ok, siguiente. ¿Investigarás en libros o en internet cuáles son los órganos reproductores femeninos y masculinos? Además, ¿cuáles son los sistemas que llevan a cabo la reproducción? Ok, busqué esta imagen y esta me pareció, pues, clara. Por una parte tenemos el aparato reproductor femenino, donde vemos las partes que lo integran. Bien, vemos entonces que está la vulva, después sigue la vagina, más adentro está el útero y a los, bueno, tenemos las trompas de falopio que se unen con el útero a través de los ovarios. Entonces, el bebé, pues, se va a almacenar en el útero y los ovarios, acuérdense que produce, pues, la información que nos dice, por ejemplo, que cada mes tiene que haber la regla o la menstruación, ¿sí? Entonces, este, se está preparando el, pues, todo el aparato reproductor femenino para ser fecundado. Pero si esto no ocurre, pues, entonces, en la menstruación se va a desprender, digamos, toda esa capita que está ahí en el útero, esas capas se van a desprender. ¿Y qué va a pasar? Pues, que se va a volver, como, digamos, a regenerar. ¿Para qué? Para que en el siguiente mes otra vez se empiece a preparar para la fecundación. Y, por el otro lado, tenemos el aparato reproductor masculino, donde vemos la próstata, vemos los conductores eyaculatorios y los conductores seminales, que es por donde va a viajar el líquido seminal, o sea, el semen. Vemos el pene y los testículos. Es en los testículos en donde se va a producir el semen. Y, pues, esos serían, a grandes rasgos, las diferentes partes que componen a nuestros sistemas reproductores. Siguiente. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre, hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos de metabolismo, ya lo decíamos, crecimiento también, y desarrollo. Entonces, ahorita están ustedes en una etapa de desarrollo, ¿verdad? Bueno, desde que somos bebés comenzamos a desarrollarnos y ustedes lo siguen haciendo. Entonces, como adolescentes, va a haber varios cambios, no solo físicos, muchachos, sino también los hay psicológicos. Entonces, entre los físicos, ¿qué va a pasar? Que a las mujeres, por ejemplo, les van a comenzar a crecer los pechos y que también, digamos, que van a aparecer por ahí curvas, ¿verdad? Entonces, esas son, pues, cosas normales en el desarrollo de todas. En algunas va a ocurrir más rápido, en otras después, pero va a llegar un momento en que, digamos, que se van a emparejar, ¿no? La mayoría. Y de los hombres, pues, por ejemplo, empieza a cambiar la voz, que se hace, ahorita la tienen, este, más, ¿cómo se puede decir? Se les va a poner más grave y también otro, pues, que les va a salir más, más bello. De hecho, a todos, a hombres y mujeres les va a salir más bello por todas partes, este, del cuerpo, pero más a los hombres. ¿Qué más? Pues, ustedes van a crecer un poco más, van a almacenar su grasa ustedes de forma diferente a como la almacenamos, este, las mujeres. Y por eso, por ejemplo, para un hombre es mucho más fácil bajar de peso si se pone a dieta y hace ejercicio que para una mujer. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes, ¿no? Y les decía, la grasa, nosotros la almacenamos, por ejemplo, se va a las caderas, a los pechos, etcétera. Y de ustedes es diferente la grasa, sobre todo, se va a los órganos. Siguiente. Para terminar, explica qué sucede durante la adolescencia. Tu cuerpo, sensaciones y emociones experimentan cambios a través del sistema nervioso y las hormonas. Bueno, sí, ya vimos algunos ejemplos. Vamos a hablar de tanto cosas físicas que nos ocurren, como también emociones. Bien, cuando tu cuerpo alcanza una edad determinada, tu cerebro libera una hormona especial que inicia los cambios de la pubertad, o sea, de la adolescencia. Se denomina hormona liberadora de gonadotrofina o por sus siglas en inglés, GNRH. Cuando la GNRH llega a la hipófisis, la hipófisis es una glándula del tamaño y la forma de un guisante, o sea, de un chícharo, que se encuentra justo debajo del cerebro. Este libera dos hormonas más en el torrente sanguíneo, la luteisnisante, LH, por sus siglas en inglés, y la folículo estimulante, FSH, por sus siglas también en inglés. Entonces, tanto los hombres como las mujeres tienen estas dos hormonas en el cuerpo, pero dependiendo de si eres chico o chica, estas hormonas actuarán de forma distinta. En el caso de los chicos, las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y envían a los testículos la señal de que deben empezar a producir testosterona y esperma. La testosterona es la hormona que provoca la mayoría de los cambios en el cuerpo de los hombres durante la pubertad. Para que un hombre se pueda reproducir, es necesario que produzca espermatozoides. Y en el caso de las chicas o de las mujeres, la F, bueno, esas dos hormonas se dirigen a los ovarios que contienen óvulos que han estado allí desde el nacimiento. Entonces, nosotros desde las mujeres que nacemos, nacemos con cierta cantidad de óvulos que cada mes vas a ir perdiendo uno. Bueno, estas hormonas estimulan a los ovarios para que empiecen a producir otra hormona llamada estrógeno. El estrógeno, junto con esas primeras dos hormonas que les mencioné que todos empezamos a liberar la pubertad, hacen que madure el cuerpo de una chica, preparándola para el embarazo, en este caso. Ahora, del mismo modo que las hormonas provocan cambios en el aspecto exterior del cuerpo, también provocan cambios en el interior. Mientras tu cuerpo se está adaptando a todas estas nuevas hormonas, también lo están haciendo tu mente. Durante la pubertad, puedes sentirte confundido o tener emociones fuertes que nunca antes habías experimentado. Y también te pueden preocupar los cambios que estás experimentando en tu aspecto físico. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos regañan y nosotros, bueno, es bien común que los adolescentes te respondan, ¿no? Así como muy agresivos. ¿Por qué? Porque se están ahí desarrollando y se liberaron estas hormonas y apenas te estás tú acostumbrando, pues, a ellas, ¿no? O que se sientan deprimidos o estos cambios bruscos de estados de ánimo, pues, son gracias a las hormonas. Bien, muchachos, dudas? Y si no, pues, pasamos a geografía, dijimos, ¿verdad? Geografía va a ser más rápido que lo que fue biología, porque son muy poquitas preguntas y son muy parecidas. ¿No? Ok. Vamos con la sesión 18. La secuencia, ¿verdad? Perdón, más bien sería la secuencia. La secuencia. Se llama población en movimiento. Para empezar, ¿todos somos migrantes? Y en pregunta número uno, ¿por qué se dice que todos somos migrantes? Bien, porque todos en algún momento de nuestra vida cambiamos nuestro lugar de residencia. Entonces, ya sea que nos vamos, ustedes tal vez se van a ir, algunos de ustedes estudiar a otras partes, ya sea desde la preparatoria o el nivel superior, ¿verdad? En su licenciatura. Puede ser, o se van a ir, este, a buscar trabajo a otro lado, o se van a casar y se van a ir de donde viven actualmente. Puede que regresen a su lugar de origen, puede que no. El chiste es que en algún momento, por lo general, todos nos vamos a tener que mudar. Ya sea dentro de nuestro propio territorio, por ejemplo, aquí mismo en Guanajuato, o a otro estado, o a otro país. Bien, vamos a leer de esta imagen, dice, Los humanos viajamos, nos movemos por estudios, por vacaciones, por trabajo. Pero migrar no es viajar, migrar es el desplazamiento de poblaciones humanas que cambian el lugar de residencia. Atrás queda todo, los amigos, la escuela, los abuelos, los primos, los trabajos. Y muchas veces los migrantes llegan con las manos vacías. Imaginen por un momento comenzar de cero, sin nada, y sin conocer a nadie. Pues qué duro, ¿no, muchachos? Esto implica muchísima carga emocional, este, que llegues y que no conozcas a nadie, y que no tengas nadie. Entonces, muchos migrantes, pues eso sucede. Eso les sucede a ellos. Bien, siguiente, manos a la obra. ¿Quiénes migran? Flujos migratorios internacionales. Ok, vamos a ver lo de este esquema. ¿Qué son los flujos migratorios? Bueno, se refiere al número de migrantes que entran o salen de un determinado país en un periodo de tiempo dado. Sí, entonces, número de migrantes. Siguiente, los flujos migratorios internacionales. Son el número de migrantes que salen del país en un tiempo determinado. Entonces, internacional quiere decir fuera del país. Siguiente, las migraciones internacionales. Es un movimiento de personas de un país, el país que las envía. En este caso, por ejemplo, si se van de México a otro país. Entonces, a ese otro país en donde llegan los mexicanos, se les va a llamar país receptor, porque es el que recibe. Sí, entonces, los mexicanos, digamos, por ponerlos como ejemplo, planean residir ya sea por un periodo temporal o de forma permanente. Esas serían las migraciones internacionales. Entonces, flujos, número. Se refiere al número. Y el siguiente. De acuerdo al siguiente esquema, define la clasificación de las migraciones. Vemos que tenemos tres, interna, externa y regional. Incluso, incluso aquí les dan la definición. Bien. Número dos. ¿Qué es la migración externa? Ah, perdón, la interna es la primera. Es el cambio de residencia de personas dentro del país. ¿Ok? Entonces, nos podríamos, por ejemplo, ir a otro estado. Siguiente. ¿Qué es la migración externa? Es el flujo de movimiento de personas fuera del país. La siguiente. ¿Qué es la migración regional? Es el cambio de residencia dentro de la misma región. Entonces, puede ser dentro de aquí mismo de Guanajuato, por ejemplo. Siguiente. Vemos aquí, bueno, un esquema de la migración interna y externa. Y la pregunta cinco dice, menciona que son los flujos migratorios internos y externos. Bien. Los internos son los que ocurren dentro de un mismo territorio. Y los externos, los que ocurren fuera del territorio. O sea, hacia otros países. Bien, la última pregunta. Explica lo que representan las palabras de la imagen. Bien. Vemos entonces aquí una imagen que dice, nacimos en América, somos americanos. Bien. ¿Qué sucede? Que nosotros, a los que nacen en Estados Unidos, solemos decirles que son americanos. ¿Cierto? Pero una pregunta, muchachos. ¿Nosotros somos americanos también o no? A ver, contéstenme. Nick dice que sí. Correcto. Nosotros también somos americanos. ¿Por qué? Porque nacimos en un continente que se llama América. Por lo tanto, el gentilicio de América es americano. Entonces, los Estados Unidos no son los únicos americanos. Nosotros también lo somos. Y también de cualquier otro país que haya en este continente, pues todos somos americanos. ¿Sí? Entonces, pues con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana, por favor. Y que tengan un excelente día. 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 Y que tengan un excelente día.